El siguiente programa es para todos. Yo me llamo John Jairo Correa, John Jairo Correa Puerta, soy una persona emprendedora, he sido un luchador durante toda mi vida, nací en el municipio de Jardín, ya hace 19 años me considero andino, hace 19 años vivo en este pueblo que ha sido lo mejor que me ha pasado después de mi familia en toda mi vida. Como John Jairo lo menciona, nació en el municipio de Jardín, pero hoy, tras 19 años de habitar y subsistir en esta, la capital comercial del suroeste antioqueño, se siente más andino que nunca, hoy conoceremos un poco de su historia, bienvenidos. La verdad yo nunca me imaginé vivir en Andes porque no me amañaba, me parecía el calor muy sofocante y nunca me imaginé vivir en Andes, las circunstancias a veces los llevan a uno a que uno no es como uno quiere, sino cuando el destino quiere. En el año 2000 yo tenía una situación económica bastante difícil, estaba en quiebra, estaba en bancarrota y se me dio la oportunidad de administrar el Café Bar Regina. John Jairo con dos hijos y una situación económica algo preocupante decidió probar suerte en el municipio de Andes, aunque él desde pequeño ya venía con la vena de comerciante y luchador, como decimos popularmente. Cuando yo tenía 10 años, ya cogía café. Cuando ya tenía 10 años, pues estaba en tercero de escuela y como vivía en el campo, en una finquita, mi mamá engordaba pollos y gallinas y me iba al pueblo a vender pollos y gallinas. También vendía tomates, cultivábamos yuca, tomates, mandarinas y yo iba a vender todo eso al pueblo. Me hice, me he tocado lucharla, pero gracias a Dios con mi frente en alto y queriendo siempre salir adelante. Cuando niño le tocaba salir a vender productos. A sus 14 años aprendió sastrería y la ejerció en el municipio de Jardín y luego llegó el tema de administrar negocios. Empecé trabajando en cafés, o sea, administrando un negocio que se llama el Bar El Nevado en el municipio de Jardín. Y ahí empecé yo en los cafés, ¿no? Ya la gente decía que yo atendía muy bien a las personas y cogí mucha clientela. Y entonces el negocio se mantenía lleno, a pesar de que cogimos un negocio que estaba caído, como decimos nosotros, como decimos nosotros, ordinariamente o vulgarmente. Estaba caído el negocio, yo sin saber mucho de eso, porque como le digo, yo siempre vivía en el campo. Toda la gente, cuando yo estaba, el negocio siempre era lleno. Llegó el momento en el que quedó en quiebra y a John Jairo le tocó salir de Jardín endeudado, con mil preocupaciones, pero con la ilusión de una vida mejor. Llegó a Andes y los caminos se le fueron abriendo uno por uno. Cuando vinimos para acá, para Andes, manejamos el Regina durante seis años. En ese tiempo también existía la discoteca Dala 50, porque también pasó lo mismo. El Regina estaba un poquito caído y lo acreditamos. Entonces el dueño de la discoteca Dala 50, una vez me dijo, Jairo, me van a entregar la discoteca, le interesa. Y a mí me ha gustado la discoteca, porque yo en Jardín manejé los mejores negocios que habían en Jardín, los manejé yo. Yo incluso, bueno, entonces ya me ofrecieron la discoteca Dala, también la administré como un año y medio. Estando administrando el Regina y la discoteca Dala me ofrecieron el estadero Mirador Andino, también lo administré un año. Manejé la discoteca como siete años hasta que se acabó. Cuando se acabó la discoteca, porque ya hicieron el hotel, entonces yo me iba a quedar sin empleo. Casualmente en el mes de octubre, tenía que entregar la discoteca el 20 de enero y en ese mes de octubre antes me ofrecieron el Guaticama, que yo le tenía muchas ganas de por sí, porque es como mi estilo, a mí me gusta la música vieja, me gustan los tangos y es como el lugar que yo quería administrar, yo me soñaba con ese negocio. El Guaticama funciona desde el año 1934, un negocio que siempre se ha caracterizado por la música antigua, más que todo, los tangos. Sin embargo, en los últimos años se han venido adaptando a ciertos cambios que establece la misma sociedad. Tratamos de que el negocio sea un negocio agradable, que no sea una cantina, ni que sea un negocio vulgar, sino un negocio donde la gente vaya y se sienta como si estuviera en su casa. Entonces nos preocupamos mucho por los más mínimos detalles, que haya muy buena atención, que la música sea baja, bajito de volumen para que la gente pueda conversar y puedan disfrutar de un rato agradable. Entonces siempre tratamos de que el Guaticama conserve como esa esencia. A un negocio llega un cliente, usted lo atiende bien, señor, buenas tardes, ¿qué le provoca? Si el señor dice un tintico, ya uno le lleva el tintico, ta, 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 bueno. Pero si pide un aguardientico, entonces ya uno le dice, al segundo aguardientico, ¿qué discito le provoca escuchar? Entonces ya le dice, no, así está bien la música o colóqueme tal cosa. Entonces ya no tiene que tener como visión. Y uno analiza a la gente, bueno, este señor le debe gustar este tipo de música o a este muchacho le debe gustar este tipo de música. Entonces uno como que tiene, como decimos nosotros, la malicia indígena. Y así ha sobrevivido la mayor parte de su vida, administrando negocios e imprimiéndole esa malicia indígena que él menciona, que no es más que una habilidad para que el cliente se sienta bien atendido. En estos cinco años que llevamos con el Guaticamá, ha ido creciendo. Ya hay veces que el negocio, llegamos la gente con ganas de entrar, no, no hay en donde porque el negocio se llena casi que diario. Es una satisfacción personal. Yo ya no manejo mucho el Guaticamá, porque yo se lo entregué al hijo mío. Pero él me ha aprendido los consejitos y ha hecho caso. Hay otras dos facetas de John Jairo de las cuales hablaremos hoy. Una es su espíritu emprendedor, que ya lo hemos venido mencionando, pero ahora hablaremos de los servicios que ofrece de sonido profesional y por supuesto hablaremos de esos inicios. Cuando yo tenía nueve años, yo siempre he sido fanático, digamoslo así, voy enfermo por la música. Siempre me ha gustado la música, me ha gustado cantar, empíricamente todo. Cuando yo tenía nueve años, mi primera deuda fue un radiecito que me valió 200 pesos. ¿Qué lidia para pagar? Usted no se alcanza a imaginar. Y eso que ya cogía café y trabajaba y vendía tomates. Pero yo soñaba, oía mencionar los equipos de sonido, porque yo vivía en una finca y en esa finca no había ni siquiera energía, no había luz eléctrica. Entonces era con pilitas de, con baterías. Pero yo había mencionado aquí un equipo de sonido, yo decía, hay que ser un equipo de sonido, yo algún día quiero tener un equipo de sonido. Bueno, ya cuando cumplí los 18 años, por decir algo, me metí en una deuda de un equipo de sonido, ya cuando eso no era un equipo grande, marca Chimazo. Y la primera deuda mi fue, la segunda deuda fue, no, un equipo de sonido, bueno. Todo en su vida lo ha hecho a la par. John Jairo ama la música y siempre ha sido así. Y esa ha sido su más grande pasión. Incluso desde muy joven canta, aspecto que fue alternando con su naciente proyecto de amplificación de sonido. Como me ha gustado cantar, en Jardín dábamos serenatas y me ha gustado cantar, aunque nunca he sido, nunca me he considerado profesional y nunca he querido grabar una canción ni nada, porque no, lo mío es como empírico, es como pasión, no, no por, por negocio, ni no como por, porque me gusta. La música yo siempre digo que es el alimento del alma. Entonces, en Jardín, ya empezamos con unos compañeros que tocaban guitarra a hacer programitas y nos llamaban, nos empezamos como por hobby y ya la gente, John Jairo, cómo estás cantando de lindo, John Jairo, qué voz tan bonita. Y ya nos llamaban a serenatas y nos pagaban muy bien. Entonces ya nos dio un día la idea de formar un grupito musical, como una orquestica, para eso necesitábamos sonido. Entonces ya, ya estamos trabajando bien y nos está yendo bien. Entonces compré un equipito pequeñito de amplificación, pero cuando eso era una porra, pues como decimos ahora. Entonces ya nos llamaban, incluso de acá de Andes, cada rato me llamaban a Jardín, John Jairo, para que nos alquilen el equipo de amplificación, que si íbamos a traer unos artistas a luces de París por decir algo, o a dar las 50, entonces yo ya les prestaba los servicios. Y ahí fuimos creciendo, fuimos creciendo y ya tenemos una empresa consolidada, una empresa ya moderna, sonido digital, ya un sonido pues como para amplificar cualquier tipo de orquesta, una orquesta sea de 25 o 30 músicos, tenemos la capacidad de amplificar. John Jairo menciona que fue creciendo porque sus oficios cada vez le pedían más, crecer, progresar, adquirir nuevos equipos y herramientas. Y así, confiando en sí mismo y probando suerte, ha logrado hacer siempre lo que realmente quiere. Le cuento algo, yo también, aparte de esas, fui locutor. Yo tuve una emisora en Jardín antes de venirme para acá. Estuve 10 años con una emisora en Jardín que se llama Jardín Estéreo. Luchamos mucho por conseguirle la licencia, fui como cinco o seis veces a Bogotá, hablé con la ministra porque yo en Jardín también fui concejal, yo fui muy político. Jardín hubo un muchacho de allá que tenía un taller de electrónica, hizo una vez un amplificadorcito y organizó una emisorita, pero era pequeñita y eso se escuchaba apenas como en el marco del parque. Y entonces, ah bueno, la emisora, como él era amigo mío, me dijo yo, Jairo, ves que no tiene emisora. Cuando yo, pues yo no sabía nada de eso, una cosita pequeñitica, cuando eso no había entrado ahí los CD, entonces con unos disquitos en 78 revoluciones, en 78 sí, y en 78 en 45 los pequeñitos. Y yo como que dije, oye, ¿esto qué es? Y me dijo yo, Jairo, cómprame esta emisora. Le dije, ¿cuánto vale? Vale tanto. Y se la compré. En su emisora y en nuestro canal comunitario dirigió y presentó un programa de tangos y aún recuerda, como si fuera hoy, la cortinilla de entrada a su programa radial. Y entonces empezaba así, yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde nací ni me acuerdo, en una esquina cualquiera, una luna arrabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Aquí comienza Cancionero Popular Argentino, con la presentación y dirección de Jairo Correa Puerta. Bienvenidos sean todos a Cancionero Popular Argentino. Le cuento algo más. Fui cacharrero. Cuando tenía 15, 16 años, antes de empezar en los negocios, vendía cacharros. Incluso me venía de jardín y me iba para una vera que se llama San Agustín en Santa Rita y por allá tenía mucha clientela y vendía con una cajita atrás, llena de mercancía, cositas para niños, para señoras, blusas, medias, brasieres, todo eso, lo que, todo lo que, los cacharreros. Yo también fui cacharrero, o sea que, yo he sido milartes. Milartes, ahora lo dice de una manera jocosa, pero John Jairo es la muestra de cuando se tiene que luchar en la vida. Y aunque creció en el campo y también aprendió sobre esas labores, siempre se enfocó por hacer otro tipo de cosas. La música nunca la he dejado, la música ha sido, yo siempre digo que la música es el alimento del alma. Lo que pasa es que yo, la música que yo canto no es la música popular que ahora se escucha. Yo siempre he inclinado por la música vieja, por la música lírica. Yo, acá en Andes no, porque no hay como un público para este tipo de música que yo canto. Pero, por ejemplo, yo, sin chicanear me he dado el gusto de cantar en lugares muy exclusivos de Medellín y cantarle a personalidades muy importantes del país. Por ejemplo, hay una canción que se llama La Partida, que es una canción muy bonita que la hizo Tito Esquipa, que fue uno de los grandes tenores, un tenor gran terror italiano, el que grabó por el himno nacional completo, las 14 estrofas. Montes de Aragón, campos de mi patria. A cantar música de Alfredo Isabel o a cantar música, a cantar una especie de ópera, porque la voz mía es, yo soy tenor lírico y me gusta mucho esa música, que esa música no se escucha. Entonces la gente se sorprende cuando ven a un montañerito de Andes, a un montañerito de Andes cantando música de Plácido Domingo, por decir algo, cantando Granada, cantando la partida, cantando, bueno, canciones así líricas. Entonces eso es algo satisfactorio. Para siempre adiós, adiós, para siempre adiós. Así finalizamos este paso por las diferentes facetas de John Jairo Correa Puerta, un hombre que vive y respira música. Y darle gracias a Dios, le digo que la música es una bendición, la música es algo maravilloso. Por qué. Música Aupan, la televisión de los andinos.